Visual Simulator se acaba de actualizar con la parte 2 del abismas, la cual incluye un montón de nuevas misiones, skins del cub booty, nuevo challenge, versión cumpleaños y más cosas. Recomiendo que mires el video completo para que te enteres de todo lo que fue agregado a esta increíble actualización. Empecemos el video hablando de las nuevas misiones que tiene el B-Bear, fueron agregadas 5 nuevas misiones para conseguir esta skin del cub booty la cual están viendo bailar, esta skin se ve excelente y ahora entiendo porque a la mayoría de ustedes les encantaba. Como dije para conseguirla deberemos completar las 5 nuevas misiones del B-Bear, las cuales están más o menos fáciles pero hay unas partes en las cuales si nos vamos a tardar un poco. Y si quieres ver todas las misiones, recomiendo que mires el video pasado de noticias en el cual les enseño las 5 misiones filtradas de este oso. Y la otra skin que fue agregada para el cub booty es el Robocub, esta se puede conseguir llegando a la ronda 25 del challenge o consiguiendo 2500 cogs. Los cogs pueden conseguirse en todas las rondas, por lo que en una sola ronda no deberán conseguir literalmente los 250.000, sino que ustedes pueden ir consiguiendo cada vez que hagan el challenge. Y algo nuevo que llegó en esta actualización es el pastel de cumpleaños del RoboBear para celebrar los 5 años de Biswarm Simulator. Para desbloquear este pastel deberemos completar la misión de navidad del RoboBear. Y cuando la terminemos podremos desbloquear este pastel el cual nos permitirá hacer el nuevo challenge especial de cumpleaños que podemos hacer de este oso. Entonces lo que voy a hacer es súper rápido completar esta misión para hacer un video aparte en el cual les explique el funcionamiento de este challenge para que sepan todo sobre este. Otra misión que tenemos es la de la Honey Bee, la cual como siempre es una que pide muchos Honey Tokens. También tenemos la misión de la Spirit Bear la cual nos permite tener la Wind Train decorada de San Valentín y tener activado el Memory Match navideño. También fueron agregadas 5 nuevas misiones del Dapper Bear ahora teniendo un total de 15 misiones. También agregaron un regalo número 7 abajo del Stump. También fue agregada la nueva misión del Gummi Bear para activar el satélite de Goo. La misión como cada año es más o menos complicada pero en unos cuantos días se puede completar. Y por último está la misión del BBM la cual podremos desbloquear una vez completemos todas las misiones de esta Bismas. Y eso fue todo lo agregado a esta Bismas parte 2. El Coconut Bell saldrá después. Onet dice que en unos días estará en el servidor de testeo para empezar a testearlo. Entonces lo veremos muy pronto. Y otro cambio que tuvo el juego es que algunas animaciones de las abejas fueron cambiadas. Esto para reducir el lag. Entonces si ves que algunas abejas se mueven diferente ya sabes por qué. Y como dije en la parte del Robo Bear en unos minutos ahora que se publique este video voy a subir uno explicando cómo funciona el Party Challenge del Robo Bear. Entonces si no se quieren perder ese video recomiendo que le dejen su like. Y se suscriban con la campana activada para que no se pierdan ninguno de mis videos que son casi todos los días. Además que me estarías apoyando muchísimo. Recuerda que tengo un Discord tal cual te puedes unir y un TikTok en el cual me puedes seguir. Muchísimas gracias al Dio, al Flopa, a Zuni, a Bru, a Vazdat, a Gina, a Lauti, a Goku y al Gallo y a Juan Arisa por ser los miembros del canal. Y por todos los días estarme apoyando. Muchísimas gracias a 00x00, a Diabip, a Yulio, a Street, a Dino, a ICT Pro, a Hat100 y al Dio por ser los boosters de mi servidor de Discord. Y muchísimas gracias a todos ustedes por todos los días estarme apoyando. Espero que disfruten esta actualización y nos vemos en unos minutos con un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.